... Navidad y fin de año, se vive mejor con Imagia Televisión. Hola, ¿qué tal? Un año más estamos deseándole con mucho ímpetu y con mucho corazón... ...con el fondo de la Feria Navideña de Peumo... ...que este año que viene y la Navidad venga cargada de energía... ...especialmente para los niños, para adultos mayores... ...y que el próximo año venga lleno de bendiciones para Chile que tanto necesita. Feliz Navidad y próspero 2020, se lo desea su concejal Pedro Pepe Rubio. Feliz Navidad y fin de año, se vive mejor con Imagia Televisión.